Hola mis amigos, vamos a explorar esta hermosa casa que está aquí localizada en el sur de Austin y a la misma vez van a ver que se ve tan hermosa, claro, recuerden, esto es una casa modelo y le van a colocar lo más hermoso, entonces claro, todas estas upgrades que se le dice en inglés como todas estas cositas o detalles que lo vas agregando, pues le agregan también el precio a la casa pero más sin embargo el precio básico no está tan alto para ser una casa ubicada dentro de Austin entonces vamos a explorarla Bueno mis amigos, entonces empecemos el recorrido de esta casa que tiene un solo piso entonces vamos a explorarla por dentro, tiene también tres habitaciones y dos baños completos vamos a ver cómo se ve Bueno, entonces al abrir la puerta principal vamos a ver que está este pasillo pero no sé si se ve en la cámara pero el pasillo está amplio entonces pues eso ayuda mucho porque no se ve pues como así chiquita que aprieta, ¿no? entonces uno se siente amplio y aquí a mano, bueno, al lado de la puerta vamos a encontrar está un baño completo, hay un cuarto igual a la derecha y otro a la izquierda entonces pues empezamos por este lado, vamos a encontrar el primer cuarto el cual pues tiene un buen tamaño, esta cama en dado caso es una cama bien chiquitica como para un niño o una niña, tiene su buena ventana que permite pues la buena iluminación, ¿verdad? y también tenemos un clóset, este clóset pues se ve bien amplio, se ve ancho entonces pues eso ayuda a que pues poder colocar las cosas que se requieran, ¿verdad? y guardar lo que uno necesite, igual pues está también alto entonces pues eso ayuda y sí, pues este es el primer cuartico, igual bueno, aquí está la vista aunque recuerden que la vista va a variar dependiendo de la ubicación de que ustedes elijan de su lote, lo que ustedes pueden elegir, que lote quieren construir su casa recuerden, esta es una casa modelo, fue construida por KB Homes en inglés se le dice KB Homes este es el nombre de la constructora y bueno, aquí a este lado tenemos un baño completo con dos lavamanos, su buen espejo y también tenemos pues espacio para guardar nuestras cosas en estos cabinetes este baño también cuenta con una ventana, tiene un clóset y a este lado pues tiene pues su regadera con su tina entonces pues es bueno porque pues realmente cuando están los niños es más fácil que ellos se bañen en una tina, ¿no? especialmente cuando están chiquiticos y bueno, entonces este sería el segundo cuarto y pues realmente tiene prácticamente el mismo tamaño del cuarto anterior también cuenta pues con su ventana lo cual pues permite para la iluminación y pues en este caso pues la forma como la arreglaron fue como para un cuarto de un bebé pero recuerden que esto depende de lo que ustedes requieran, ¿verdad? o lo que, para lo que la quieran utilizar y aquí pues tienen otro clóset que realmente es del mismo tamaño del anterior entonces pues tienen, estos dos cuartos tienen tamaños muy parecidos y pues si continuamos el recorrido por este lado bueno, esa era la puerta principal si nos vamos por aquí vamos a ver que allá enfrente está la sala pero bueno, antes de entrar a la sala vemos que aquí está el cuarto para la lavandería y aquí también pues está la parte en lo que va a ser el garaje aunque en este momento pues se usa para la oficina de la constructora pero ese es un garaje para dos carros y detrás allá vemos, allá hay una oficina y eso es un cuarto pues también como para un estudio o un cuarto flexible, ¿sí? o si alguien quisiera colocar su propia oficina dentro de su casa pues tiene esa disponibilidad si seguimos derecho vamos a encontrar esta hermosa cocina que de por sí me parece que está súper amplia empezando que mira cómo tiene esta isla está bien larga en este momento pues se ven como cuatro sillas pero yo desde acá, estando aquí enfrente yo le veo espacio suficiente para dos más entonces pues está bien larga ahí se imaginarán seis personas ahí sentadas es bien larga y pues mira que dentro, pues entrando aquí hasta la cocina pues se ve que se puede entretener a la familia, a los amigos, a las personas que vienen porque igual cuando alguien viene y visita y si uno está cocinando entonces uno los puede atender desde acá y pues se va a sentir bien especialmente porque pues si acá está la parte de la cocina entonces uno no le está dando la espalda porque puede ser desde acá mira las personas pues también tiene su lavamanos con doble espacio en este lado y inmediatamente al lado está la máquina para lavar los platos el horno y el microondas están ubicados a este sector y pues mire la cantidad de gabinetes que tiene tanto aquí enfrente como en la parte de abajo en la parte derecha y todo este recorrido de la parte izquierda a este lado, a la mano derecha es donde se encuentra el espacio para la nevera y tenemos el pantry o la parte para guardar los alimentos no perecederos al lado de la nevera y pues así es como se ve igual pues se podría preguntar si se puede ampliar o qué opciones habrían si de pronto la ven muy chiquita pues se podría preguntar si hay alguna posibilidad de ampliarla igual les dejaré la información que yo encuentre aquí debajo en la descripción del video pero igual si tienen más preguntas o quieren saber más pues déjenme saber igualmente mi información de contacto tanto el número de teléfono como el correo electrónico están aquí abajo y si continuamos con nuestro recorrido vamos a ver que aquí pues inmediatamente en frente a la cocina como hemos visto está ubicado el comedor y pues realmente se ve que es un comedor como puede ser para cuatro o seis puestos entonces pues el tamaño está chévere también tiene buenas ventanas lo que permite la iluminación y tenemos la sala en este mismo sector y esta sala pues como ven tiene dos sillas a este lado tiene un sofá de tres puestos entonces pues de esa forma se puede imaginar más o menos qué tan grande se ve aunque si ustedes ven tanto izquierda como derecha hay un poco más de espacio entonces pues podría ser un poco más grande y pues tenemos una pared amplia para las personas que les gusta tener los televisores grandes si continuamos aquí vamos a encontrar el cuarto principal y este cuarto principal pues como ven está bien amplio suficiente para una cama de las que se llaman King que son de las más grandes también tenemos espacio para dos mesitas de noche pero estas están amplias y fuera de eso también hay un poquito más de espacio entonces pues con eso pues se puede pues no sé tener una idea más clara de qué tan ancho podría ser porque realmente si se siente que este cuarto es amplio también tenemos pues la ventana aquí pues la ventana está bien grande recuerden que las vistas va a depender depende pues del lote que ustedes decidan y aquí a este lado pues tenemos una pared pues algunas personas les gusta tener un televisor o cuadros o decorar y realmente está tiene un buen tamaño si continuamos por acá vamos a encontrar el baño principal y pues aquí vemos que tiene dos lavamanos con sus gabinetes y pues así pues podemos guardar nuestras cosas también a este lado vemos que tiene la regadera y la bañera aunque pues claro están vamos a dejar las opciones para ver de pronto si ustedes quieren ampliar el baño o si quieren separar la regadera a la bañera todo depende de lo que ustedes quieran y pues también de las opciones que la constructora tenga y como les digo pues los dejaré acá abajo en la descripción también tenemos pues un cuarto para pues el toilet o la poceta y aquí este cuartico es para el closet pues que tiene un buen tamaño aunque realmente pues siendo súper sincera he visto unos más grandes pero tampoco es tan pequeño o sea yo creo depende también de la organización de ustedes como lo quieran ordenar o como lo quieran mandar a diseñar para que así pues les entre más cosas dentro de su closet pero esta esta es la casita déjenme saber si tienen alguna pregunta y pues si les gustó el video recuerden darle like y suscribirse para más información y ahora pues vamos a ver el patio porque se ve bien amplio aunque ese patio está en conjunto con o las otras tres casas modelo entonces se va a ver súper amplio pero realmente pues todas estas tres casas modelo están pegaditas entonces por eso se va a ver muy grande bueno y así se ve el patio como les digo se ve súper amplio porque hay estas otras dos casas modelo aquí al lado entonces claro todos los patios están pegados sin división pero así es como más o menos se ve y como pueden ver pues es un vecindario que viene creciendo está creciendo es que Austin está creciendo bastante 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 y pues si caminamos un poco más vamos a ver entonces cómo se ve la casa desde esta vista nos giramos aquí y así lo vemos desde acá qué les parece déjenme ver aquí en los comentarios cómo les gustó qué les quitarían qué le agregarían y así pues ayudarles a encontrar la casa que ustedes realmente quieran ok mis amigos espero les haya encantado el video y espero les haya encantado la casa igual como les decía si quisieran cambiarle algo o arreglarle algo pues déjenme saber porque pues podemos mirar qué opciones tiene la constructora para ustedes para poderle cambiar o agregar algo diferente cierto y si no pues entonces en dado caso pues poder encontrar la que ustedes están buscando porque pues hay muchas opciones y pues mi meta aquí es poderles mostrar qué es lo que hay para que tú puedas encontrar la casa en la que realmente quieras vivir porque déjame decirte que vivir en el lugar donde uno realmente quiere estar oh my god es una cosa que te da mucha tranquilidad mucha mucha tranquilidad mucha paz y si tú tienes familia inclusive más porque imagínate es para el lugar donde van a crecer tus hijos donde se van a encontrar tus amigos donde se van a encontrar tu familia o sea no sé o sea una casa es algo súper importante entonces pues aquí estoy yo para poderles ayudar y encontrar esa casa ideal pues nos vemos en la próxima recuerden de suscribirse y darle like gracias 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 por ver el video.